Buenas tardes a todos. Cada 4 de julio, los estadounidenses nos reunimos para celebrar ese momento hace 246 años en que nuestros próceres firmaron la Declaración de Independencia en la ciudad de Filadelfia. Este documento dio vida a una nación distinta, democrática y basada en la igualdad y los derechos fundamentales a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Nuestro país ha crecido y cambiado mucho durante los últimos dos siglos y medio, superando una serie de obstáculos para convertirnos en la nación dinámica y diversa que somos hoy. Es un gran honor para mí representar a ese país cada día como embajador en Nicaragua. Si bien hoy estamos celebrando la fundación de nuestra propia democracia, sabemos que las libertades democráticas que tanto defendemos están enfrentando nuevas amenazas a nivel global. La brutal y no provocada invasión de Rusia a Ucrania, que busca despojar a Ucrania de su territorio, su democracia y su soberanía, está teniendo repercusiones brutales en el que hasta hace poco era un país pacífico que no representaba ningún peligro para Rusia y para nadie. La guerra también está haciendo estragos en la economía mundial y en la seguridad alimentaria. Fiel a nuestros valores más arraigados, el gobierno de los Estados Unidos ha estado brindando apoyo moral, político y material al pueblo de Ucrania, junto con nuestros aliados democráticos, incluyendo las naciones de la OTAN, la Unión Europea, así como otros países del mundo. Las acciones condenables de Rusia en Ucrania dan muestra de los peligros que surgen cuando un gobierno le arrebata a su propio pueblo el derecho a elegir a sus líderes libremente, vulnera el Estado de Derecho y desmantela las instituciones democráticas. Un gobierno así representa una amenaza no solo para sus ciudadanos, sino también para países a su alrededor. Nuestra democracia en los Estados Unidos no es perfecta. El año pasado enfrentamos una amenaza real en nuestra casa. Sin embargo, por más de dos siglos le ha dado a nuestros ciudadanos una ruta pacífica para lograr una unión más perfecta, como dice nuestra Constitución. Hoy en día, aún con nuestros desafíos, nuestra nación sigue siendo una luz de esperanza para muchos. Por esa razón, los Estados Unidos se mantendrán firmes en su apoyo a los ciudadanos alrededor del mundo dedicados a defender la democracia y promover el respeto a los derechos humanos, incluyendo a los nicaragüenses. En la reunión de líderes en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, unas semanas atrás, el presidente Biden retiró nuestro compromiso de unir fuerzas con los pueblos y gobiernos del hemisferio occidental para fortalecer la gobernabilidad democrática y construir un futuro más verde y próspero para toda la región.